Ya no me cantes cigarro Tregonando vas tu muerte Marinero, marinero Si en verdad te sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Ay, la, la, la Ay, la, la Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Si algún pase de mi guitarra Me siento alegre este guapazo Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como el elástico Y quiero morir cantando Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la Ay, la, la Y quiero morir cantando Cómo juegan La cigarra Cómo juegan